Tú las pediste, las más pedidas, tú las colocaste en ese pestaño Aquí están, las más pedidas, de Grupera, noventa y tres uno, cinco Simplemente gracias, calibre cincuenta Cuatro Encantadora, el fantasma Tres A estas horas, Alfredo Olivas Dos Perfecta, banda los recoditos Primer lugar, en las más pedidas de Grupera El amor de mi vida, la adictiva Este fue el conteo más importante, las más pedidas Propoder Grupero En Grupera, noventa y tres uno